La Universidad de Guadalajara lanzó Psicovid-19, una página de Facebook donde un equipo de psicólogos orientan y dan recomendaciones para evitar emociones negativas durante el aislamiento por coronavirus. Psicovid-19 es una estrategia para el personal de salud y población en general, que busca dar un acompañamiento de corte psicosocial y la población pueda sacar provecho de la situación que se vive en el país. Para usar Psicovid-19, los usuarios deben realizar un cuestionario para conocer su escala de estrés y ansiedad, posteriormente se le proporcionará una serie de ejercicios o recibirá atención psicológica especializada. La académica Marcela Palacios Miracota indicó que se han atendido a más de 60 personas y espera que el servicio brindado por la institución universitaria llegue a más personas que necesiten atención psicológica.